Es un champion league, es cupo, para ganarla hay que presentarse en la fase de grupo ¡Noooo! Es verdad, es verdad ¡Multima! Primera y tengo la mente, y vos no te relaxes porque vos sos el siguiente ¡Vale que yo soy el siguiente! ¡Esta ramera! ¿Qué es lo que dice? ¡Levate cualquiera! Bueno gente, yo soy Valentín Vera, hoy estamos en un nuevo video junto a mi amiga JV Rodríguez, hola Bueno gente, bueno gente, no Bueno, hoy vamos a ver No sabía como arrancar Hoy vamos a ver los 4x4 que jamás olvidaremos O sea que seguramente lo vimos No, seguramente lo vimos, vamos a ver que tal Pero son 4x4 épicos Antes de ver, ibas a decir algo Si, hubo, no si no me equivoco, en la FMS Argentina unos 4x4 Uff Muy poderosos Varios, varios Antes de ver esto, vamos a mandar los saludos a toda la gente que nos sigue en nuestro Instagram Nos da like, nos comenta las fotos, así que los saluditos son para Jesús Silvan Y para Pedro Delgado Y para Tiago Choque Y Juan Diego Rodríguez Un saludito muy grande, si vos que estás viendo este video de otro lado decís Che, quiero que me saluden Muy fácil, no sigues en nuestro Instagram, nos da like, nos comentás la foto, nos mandás un mensaje Che, quiero un saludito y pum, vas a tener tu saludo en el próximo video Así que vamos con esto 4x4 que jamás en la historia lo vamos a olvidar Yo tengo un público que son todos conocidos Siempre cumplo todo el objetivo Y aunque vos me veas tirado en el piso, siempre sigo vivo Yo no te veo tirado en el suelo, ni te veo, estoy en el cielo, suelto fuego Soy el ego, mato todo el terreno De verdad querés asustarme a mí con un reno Si yo vivo con el cerebro prendido en fuego Dime esa escrita, no rompa los huevos Dale guachito, da esa escrita, me tira en este juego Hay algo que de lo que no te diste cuenta No es un trono, es solo, viene toda una tormenta Viene una tormenta Ay, ¿y yo qué le voy a hacer? Hijo de puta, no te vences ese poder Tormenta, perdiste contra el profesor Javier Contra el profesor Javier, ¿qué me querés contar? Tengo flow en serio cuando estoy en el altar Cuando los truenos empiezan a estallar Todas tus campanas dejaron de sonar ¡No! Este huevo es un barca Me voy a matarlo si lo hago como un tranca Hijo de puta, está solo este checky Checky, sí, sí, sí Dice, ah, este hijo de puta no me ganará tranca Represento morir la celeste y blanca Clan, clan, ya no llenan las campanas, tranca Pin, pin, empecé a tocar el arpa Empecé a tocar el arpa Solo se hace un garca Tira rimas pero no son tantas Las campanas no te salvan Ya te rompí toda y ahora te arranco la de la garganta ¡No! 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 Tenía rimas pero no son tantas Cuidado con la cima ¡No! ¡No! Mejor en todo idioma, no necesito traductor Salí porque soy el mejor mongolo ¿Por qué? Porque lo diga yo Los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram Los de todos tus seguidores Y de los likes que te dan Cuéntale la verdad Tus seguidores no es real La mitad de tus seguidores viven en Afganistán Se volvieron locos todos ahí Y este pendejo se cree vivo Me dice Kaiser Haceme una historia para subir los míos Yo te mando pal de fío Fuiste a supremacía Y fuiste un pecho frío No fui un pecho frío Me tuvieron que tondear Pero todos saben que en realidad yo iba a ganar No hablemos de los seguidores de Instagram Que es tan egocéntrico Que sube sus batallas a su propio canal Es lo que hay que subir Las batallas a mi canal Si no otro weón se llevaría el promocional Hay weones que son más duros que Rocky Te voy a culear Y lo voy a subir a CalluWalky Sí, él sube las batallas el weón Dale las reproducciones Tiene casi un millón Sube todas sus batallas Y cada competición Porque si sube sus canciones Nadie le presta dinero Conchetumare De verdad que Es buenísimo Aparte como se le puede ocurrir todo eso Para decirlo Rimando Es muy buena Esa es mi batalla favorita Literal Es mi batalla favorita Es buenísimo Es verdad Porque con la batalla Muchos carpan más con batallas Cuando suben canciones No la escucha nadie Pero que bueno Me encanta O sea me encanta Esto me encanta verla Es igual que ver A Asesino vs. Walls Sí En la Red Bull del 2019 Esa batalla es buenísima O la de Benner O la Ballester Esas tres No me canso de verlas Es buenísimo Cómo se responde uno al otro Los dos se dan Y el ingenio para la respuesta Claro Y a pesar de todo Keiser Tipo respondió re bien Sí, sí Agarró y dijo Me etiquetaba una historia Y claro dice Obviamente que lo iba a subir Si no otro lo sube Y lo gana él Claro, exacto En verdad le entiendo Aunque no tiene skill En verdad le entiendo Que se piense el MVP En verdad entiendo Que te frustres en Madrid Si llevas diez putos años Cabrón rapeando así Dentro de la escena Y si sigo ganando Entonces es vuestro problema Bien Por mucho que les joda Soy un diseñador Porque convivo con la moda Bueno, el mejor del gueto Te crees un buen rapero Que es muy buena Te crees el mejor Te crees lo que yo interpreto Tú has ganado más trofeos Yo he ganado más respeto Oh Eso es lo que dice Bobo Pues enhorabuena En Barcelona Lo perdiste todo Oh Es apaño Quería ser el rookie Y en la decepción del año Yo con quien perdí No lo sé No se me va Yo con quien con Yo con quien lo perdí Tú con quien con Genki One Te lanzo genji damas Ves mi pana Soy un ensiflama Y tú eres las migas Que va a quedar Las dudas se le despejan No va a cumplir mi sueño Aprende la moraleja Te gusta reciclar Comadreja Si yo perdí con Genki Y tú conmigo Eso en qué lugar te deja ¡Yeah! ¿Qué lugar me deja? En el que los componen En que tengo un cinturón Que queda guapo de cojones Ese cinturón Que hijo de puta No te pones Tú ganas muchas competis ¿Ganas más competiciones? He ganado todas Menos la Red Bull O sea que el caso Totalmente contrario A lo que haces tú ¡Oh! Así que no te sientas crío Tu vitrina Solo es un DLC del mío ¡Oh! ¡Oh! Se viene a traer el cambio Disfruta la Copa del Rey Que yo he ganado la Champions ¡Oh! ¡Oh! Que te calles esto en radio Hijo de verdad El que no suena en las radios No, por la Champions League Ni siquiera me preocupo ¡Eh! Porque para ganarla Ya se te ha pasado el cupo ¡Eh! En tu Champions League Es cupo Para ganarla Hay que presentarse En la fase del grupo ¡Oh! ¡Oh! Es verdad, es verdad Que aceptan unas barras Que plasman la realidad Pero qué vas a decir Cuando acabe esta final Y no fui a Barcelona Y aún así la gané igual ¡Yeah! Se pone a hablar mal Significa que se está copiando Porque él entra como suplente Y se va como campeón Se baja uno y sube él ¿Cómo le pasa a Trueno? Eh... Sí Que entró tipo... Pero... Pero esto fue en Red Bull Claro Que otro fue en la FMS Claro, que se bajó uno Y le dieron el lugar a él Claro, a Trueno, sí Creo que Sony se había bajado Sony se bajó de la red... De la FMS Copiando de mí ¡Oh! Yo no me copio de boña en palazo Pa' pídeme todo balazo ¡Sí! Claro que con misionero lo critica Y lo barda en el minuto de presentación Pa' tener visita Pero yo no lo bardiego al chin Usa más la mente Que me pega un balazo Que el bobo es re delincuente Y este me pega un tiro Se lo freno con los dientes Y le perforo el cráneo Si se lo escupo en la frente ¡Oh! Si se lo escupo en la frente No dice siempre ¡Oh! ¡Oh! Mejor que no sea tan hater No hablo de las balas No hablo de los dios mentalmente Por mi barrio Casi pa' la muerte viviente Ay, se frappó que este pendejito idiota Y se piensa que es mejor Por favor, no la cota Yo no tengo voz Y se piensa que la explota ¡Ah! Recuperé la voz ¡Truelo, estás a la pelota! ¡Ah! 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 Si sos un rapero Yo da voz Te paso el trapo Se te va la voz Porque sos un novato Pero en tu puta vida Tenés el nivel del papo ¡Ah! No soy el papo Pero le gané en primera ¡Ah! Le gané en primera Y tengo la mente Y vos no te relajes Porque vos sos el siguiente ¡Ah! Porque yo soy el siguiente Esta ramera ¿Qué es lo que dice? Me va de cualquiera Dice que al papo Le ganó en primera Te espero en la nacional A ver la que te espera ¡Ah! ¡Ah! Pero por favor ¡Ah! Hay un tema Que yo le voy a aclarar A ver lo que me espera Que elegíme en primera Y te va a pasar lo mismo Te rompo toda la cadera ¿A dónde? Si no saliste de tu zona Yo representé a Argentina Como Maradona ¡Eh! Vos no saliste de tu zona ¡Eh! Yo puse el país en alto Adelante de 12.000 personas ¡Eh! Pará A ver guacho Pará No salí de mi zona Y me parece verdad Si el nene gay youtuber En su infancia es de verdad Y ahora que estás viajando Es de la mano con papá ¡Eh! De la mano con papá ¡Eh! Me dice rap ¡Eh! Por lo menos mi viejo Me enseñó a rapear ¡Eh! A vos no te supieron educar Si tenés 20 años Y seguís sin saber hablar ¡Eh! Guacho Porque mi viejo no está ¡Eh! Mi viejo me abandonó Y te digo la verdad A vos tu viejo te educó Y hasta te enseñó a hablar Yo de chico soy mi ejemplo De un hombre de verdad ¡Un hombre de verdad! ¡Ese es el bueno vale el hecho! ¡Oh! Yo te digo guapo ¡Pero acamos el tren! Lo mató Lo mató con esa Porque venía treno más arriba Y con esa respuesta Lo liquidó Me acuerdo O sea Cuando vimos esa Fue como que Y no habíamos visto La batalla completa Claro no Fue solo esa frase Buenísimo Que ahora estar sentado En esa butaca ¿Verdad? Y algo así Estaría parado Como un loco Igual que triste Porque nosotros teníamos Ese plan Sí, sí El año pasado De ir a una FMS Espero que ya No sé En julio Se pueda Al menos distanciado Sentado Sí, yo creo que se Pasa que si no vuelven Las clases No va a volver No puede volver Ningún espectáculo Igual dicen que va a volver Las clases Así que Yo no sé lo que pensé ¿Por qué no hacían la FMS Tipo como En auto Tipo como autocine? Yo estaba pensando eso Hace rato Como condición de yoga De Saramay O varias cosas Que uno va con su auto Y te baja el auto Pero es al aire libre Es al aire libre, exacto Pero gracias a esa batalla Se explotaría Esa batalla al aire libre Es que necesitan Buscar otra manera Para que el freestyle Se vuelva a conectar Más con el público Con la gente Sí, exacto Ahora veremos Ahora veremos Ver a su Tú Por eso yo te gano Y te dejo Fio como un iglú Porque tú no eres Campeón de Red Bull Porque no quieren un push Que sea Puchigú Puchigú Sí Puchigú 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 Yo voy a ganarle Porque tengo la actitud Puchigú 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 ¿Cómo? Sin decir nada He rapeado mejor que tú Rapeado mejor que tú Pero enseguida esconde Forte Forte Apréndete mi nombre ¿Te acuerdas de 2014? Eres una rata virgen No has follado desde entonces Sí Pero vengo y siempre ya chaval Yo tengo el estilo Que le respete Me dice que no he follado Tete No te acuerdas tú En la nacional de 2017 Mira Esto es un ambidio Dice que me va a matar Yo no le envidio Dice que me va a matar Pero he visto un vídeo Total Universo paralelo Es el suicidio Sí Tu vida es una mierda Puto cabrón Solo caes en estafar Y la drogadicción Dice que te voy a matar bro No te mato Porque te estaría Haciendo un favor Mira Mira Me estás haciendo un favor Con las putas comparaciones Rata No vuelvas a mencionar adicciones Porque dimes de ellas Con tus videoreacciones Sí Pero vengo y ya te gano el nene ¿Por qué me tocas? ¿Por qué retrocede? ¿Sabéis por qué me toca el nene? ¿Quién hacer con los puños Lo que con palabras no puede? ¡Bien! Porque con palabras no puede ¿Cómo? Obvio que me preocupo por mí Pero es que no tengo nada que tirarte Porque no es nada lo que me decís ¿Cachai o no hermano? Por eso no batallo contigo Porque es muy grande el frasco Para tan poco contenido ¡No! ¡No! A ver Bacán hermano que le griten Porque tiene buen rapeo De hecho me recordáis a mí Me recordáis al Teo El frasco se abre Y lo único que veo Es un genio al cual no le ganarías Ni con sus deseos Manos arriba A la cuesta del Teo En serio te recuerdo a ti Eso es lo que dijiste Yo no soy como tú Cada uno es único No digas chiste Ahora va a quedar triste Te recuerdo al Mateo Pero eres un ejón Y ahora este olema El Mateo ya no existe ¿Cómo qué? El Mateo ya no existe Está puesto en mi carnet Y no sé si tú lo viste Le gritan porque chico Y tiene ley Cuando se hay grande Te cambia y te hay que ir ¿Y qué me importa si me gritan? Loco hablar es pura basura Yo pensaba que era igual A la portada y a la cultura Todos saben que le gano En vocablo y estructura Solo vine a demostrarlo Por si les queda banduda No vine a demostrarlo Por si les queda la duda Este no va a ganar En vocablo ni estructura No está listo en este ritmo Y su hip hop no modula No está listo Dejo estricto Este ricto en miniatura Este ricto en miniatura No lo has visto No está listo Tu conflicto en la basura Pero yo estoy invicto Me gana en la cultura Yo soy apocalipto Tu rap es pura basura Rimo basura con basura Yo rima con rima Pero al menos el teo modula Ahora no te gritan Ni una contra un punta Y de verdad No existen las estructuras No existe en las estructuras Tampoco existe en la mente Ni tampoco en la escritura Me sigue por ahí así Creí que me insimiláis Mucho contenido Y poco punchline La repetiste con distinto concepto Es más Incluso hablaste de los raperos Yo también puedo hablar de terceros Lo que quería Y lo que me trajeron Nooooh Todo Todo Es la verdad que quiero Que vos discuta El trono es imaginario No lo vas a tocar nunca Obvio No lo voy a tocar nunca Como el talento No lo toco nunca Pero rapeo y lo siento Eso se llama talento Talento Te puedo ganar Y ni me puse violento Me puede ganar Y se puso violento Yo te puedo ganar Y no te ni cinco por ciento Así que no me hables de ejemplo Ni talento Porque sabes que te van muertos Si me concentro Si te concentras Se van un par muertos Pero contra el voz Eso vos sabes que no es cierto Que entraste en una especie de desierto Puedo enfrentarte a vos A dos o a mil doscientos Me enfrenté en una especie de descierto El que lo que me decía No era la mitad cierto Estamos en este concierto No te dejo muerto Te dejo vivo Y que sientas el sufrimiento Obvio Estoy vivo Y siento sufrimiento De portar en el hombro Una barbaridad de talento Pero tengo los huevos De demostrarlo en cada evento Rapear bien Irme para mi casa contento Y no te puedo dar un respaso Así que andá más despacio Estás actuando como un payaso Si te pesa la mochila Pásamela a mí Que yo me la calzo No te alzas Que poco está jodida Si no podés ganar Dos batallas a seguir Bueno hasta acá En los 4x4 épicos Habíamos visto Creo que todos de esos vimos Si Todos los habíamos visto Pero hace mucho Que no lo volvíamos a revivir Así que muy bueno Son Aparte del video Se llama 4x4 Que jamás olvidaremos O sea que ya los conocemos Y que jamás los vamos a olvidar Jamás los vamos a olvidar Ese trueno con Nacho Es Es muy bueno Y también el El del menor Contra cálcer Es verdad Es verdad Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren algún video en especial Lo pueden dejar en los comentarios Vamos a estar leyendo todos los comentarios Dale like al video Suscríbete al canal Así estás enterado Cuando se hace un nuevo video Por acá Por acá estamos haciendo Nuestros Instagram Para que me vayan a seguir Acuerden que mandamos saludos Hasta la gente que lo hace Y nos vemos gente En el próximo video Bye Chau 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 Chau